palabras que son luz reflexión del evangelio del día bienvenidos reciben un cordial saludo queridos feligreses hermanos y hermanas hoy ya nos encontramos en el quinto y último día del retiro del clero de la diosis de granada en colombia y hoy la iglesia nos propone la memoria de los santos marta maría y lázaro que eran los amigos de jesús aquellas personas que eran cercanas a jesús y el evangelio que nos proponen es el evangelio de la resurrección de las y en este evangelio aparecen unas características que es bonita tenerlas en encuentro si cuando marta se entera que jesús llega ella sale al encuentro y lo primero que hace es hacerle un reclamo señor si hubieras estado aquí mi hermano hubiera no habría muerto jesús le da una respuesta tu hermano resucitará marta le responde yo sé que resucitará en la resurrección del último día lo cual nos refleja que en la época de jesús ya se conocía el tema de la resurrección ya sabían que había un más allá para volver a la presencia de dios cuál es la novedad que aparece en este evangelio cuando jesús le responde a marta diciendo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque haya muerto y irá y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre esa es la novedad del evangelio de hoy es decir jesús en la garantía de la resurrección del ser humano y esa garantía de resucitar para ir al reino de los cielos entonces es bien interesante lo que nos presenta el evangelio de hoy con este tema de la memoria de maría marta y lazaro que son los amigos de jesús pero en este contexto del tema de la resurrección de lazaro lo que se quiere resaltar es eso jesús en la resurrección es el camino la verdad y la vida y el que cree nunca morirá tendrá vida eterna y ese tener vida eterna pues es algo que nos toca cada uno irlo construyendo que es haciendo la voluntad del padre celestial caminando en la voluntad de jesús y estar confiados que vamos a resucitar porque es una promesa de jesús y jesús cumple todo lo que nos ha dicho ya la otra parte depende de cada uno de nosotros pero lo importante es reconocer a un jesús que la garantía de la resurrección del ser humano para que todos participemos de ese reino de los cielos que todos estamos anhelando bueno queridos hermanos y hermanas un feliz día dios les bendiga y éxitos en sus labores no 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 Gracias por ver el video.